Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué soledad tan grande dejas en mi corazón? Tantos momentos de amor se llenarán de dolor Si tú te vas, ¿me quedará la tristeza en el alma? Habrá un tremendo vacío en mi vida Si tú te vas, si tú te vas, ¿qué me quedará la tristeza en mi corazón? Habrá un tremendo vacío en mi corazón Siempre te daño, lo siento, mi vida, entróname una vez más Sé que has faltado a mí durante el momento de amarte hasta la eternidad Siempre te daño, lo siento, mi vida, entróname una vez más Sé que has faltado a mí durante el momento de amarte hasta la eternidad Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué será de mi vida? De tantas horas de paz Nuestra ilusión por vivir aquellos sueños de amor Si tú te vas, solo tendré tus recuerdos conmigo Puedo morirme de tanta ignorancia Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Siempre te daño, lo siento, mi vida, entróname una vez más Sé que has faltado a mí durante el momento de amarte hasta la eternidad Siempre te daño, lo siento, mi vida, entróname una vez más Te daño, lo siento, mi vida, entróname una vez más Siempre te daño, lo siento, mi vida, entróname una vez más Sé que has faltado a mí durante el momento de amarte hasta la eternidad Tú te vas, sí, te vas, sí, te vas, sí, te vas